Bueno, tratándose de jóvenes que llegan a estos estudios, y bueno, sé que hay incluso una que aspira a estudiar periodismo, pero todas ya están definiendo su carrera, yo voy a ceder que sean ustedes los dueños de este programa y al final. Así que, ¿a quién recibo como anfitriona? Mi nombre es Vangelia Piz y nosotros somos del Colegio New Horizons, que estaremos participando en el torneo de debate, en el torneo de campeones en Kentucky, en los Estados Unidos, y nosotros somos Jaime García, Alan Spiers, Shannon Garrido y Vangelia Ortiz. El debate consiste en parejas donde tenemos que defender una resolución dependiendo la posición que nos toque, a favor o en contra. No sé, ustedes mismos, porque yo dije que iba a estar aquí como espectadora, si fueran a contarle a la gente un poco cómo han llegado ahí, cómo fueron seleccionados, ¿por qué son ustedes los que están ahí hoy sentados? Bueno, nosotros todos fuimos alcanzando logros, también proponiendo los retos, donde cada uno se proponía ser mejor, ya que todo es una competencia realmente, y cada uno quiere ser, bueno, mejor que el otro porque así todo sucede, y nosotros trabajamos en conjunto, trabajamos en equipo, donde estas metas que nos hemos propuesto, realmente nunca nos imaginamos estar al entrar a este equipo, que realmente fuimos cada uno convocados por nuestro coach, Arturo Félix. Me gustaría un minuto cada uno, para que me cuentes un poco qué piensas hacer, qué piensas estudiar, y cómo has llegado ahí, tú también, o sea, cuáles son las metas que tienen y un poco que se presenten ante la gente. Bueno, yo soy Jaime García, por mi parte, aún yo no estoy 100% claro en qué deseo estudiar, me llama mucho la atención el renglón de ingeniería, específicamente ingeniería ya por el lado de la tecnología, pero no obstante, relacionando un poco más al debate, entre esta actividad, debido a que nunca está de más, la información nunca está de más, el aprender nunca está de más, y el desarrollo de poder hablar en público, de poder articular bien mis ideas, y presentarlas de manera correcta ante el mundo, es algo que yo considero que es lo más importante que se necesita hoy en día. Hoy en día, la mayoría de los trabajos que yo veo están siendo reemplazados por computadoras, lo que falta en este mundo es el toque humano, que eso solo lo trae la voz de cada quien. Sí, el calor de la gente. El calor de la gente. Bueno, yo me llamo Elena Spears, también estudio en Coerciones de Horizons, estoy muy interesada en la educación y mayormente en la ley, por el debate. Sí. El debate, de verdad, te enseña una versión diferente de cada cuento, y en este caso, entre cada argumento. Por las razones que cada argumento te enseña las dos perspectivas de cada posición, puedes saber a tener tu propia opinión que de verdad cuenta, porque sabes los dos lados, no importa cuál que sea. Perfecto. ¿Y usted, la futura periodista? Me llamo Sharon Garrido y aspiro a ser periodista. El debate definitivamente me ha ayudado en ese aspecto, porque creo que es importante que como jóvenes hoy en día estemos informados, informados ampliamente de las situaciones políticas, económicas, sociales, que están ocurriendo en el mundo entero, y es definitivamente muy importante que aprendamos el trabajo fuerte, a articular, como dijo Jaime, nuestras ideas correctamente, nos trae confianza como jóvenes en un mundo donde no siempre nos dan una plataforma para sacar nuestras ideas. Entonces, requeriendo mi carrera, el debate definitivamente ha ayudado. Yo estuve en el colegio de ustedes, que me invitaron, y sentí como un espíritu de superación por la excelencia. O sea, como que el colegio se afana de que sus estudiantes sean lo máximo. O sea, y un trabajo en equipo también, en el área deportiva, en diferentes áreas. Si ustedes, ya que están en esa fase donde no están iniciando, sino que ya vas camino, mirando tu futuro, fuera a describir qué es lo más importante de su vida estudiantil que ustedes han logrado hasta este momento, ¿qué sería? Y dentro de la comunidad educativa, por supuesto. Bueno, por mi parte, yo lo que quiero decir es que el colegio nos ha proveído un gran rango de cosas que podemos hacer, aparte de estudiar. Tanto está el debate como está el deporte. Por mi parte, aparte de debate, también estudié en deporte. El colegio me ha abierto muchas puertas, que me han permitido a mí, y me permiten aún, yo tomar una decisión consciente, ya probando las áreas en que quiero estudiar. Y que es, yo diría que lo que más me ha marcado como estudiante, obviamente han sido las victorias internacionales en debate. Ah, sí, han tenido, ya has participado y has tenido victorias. Sí, en previos torneos ya como Georgetown y Harvard, aquí los cuatro hemos participado. Y por mi parte, es lo que más me ha marcado, porque fue como un pago por todo el trabajo de lo que yo había tenido. Bien, ¿y con quiénes convirtieron? Compartimos con equipos internacionales, pero mayormente americanos. Americanos, muy bien. También se divide en categorías, por ejemplo, nacionales e internacionales. Nosotros participamos en ambas categorías, ya que somos de un país internacional allá. Y nosotros, por el trabajo que hemos hecho, se ven los frutos que hemos podido obtener, perdón, obtener de eso. Y realmente cada uno de nosotros estamos muy orgullosos, porque como vuelvo y les repito, al iniciar el equipo de debate, le puedo garantizar que ninguno de nosotros pensamos que íbamos a obtener tantos logros, o inclusive tener una amistad mucho más fuerte. Y me imagino que vencer incluso el miedo escénico, ya estar listo para hablar donde quiera, sin intimidarse, porque ustedes están participando en estos debates. Sí, el debate requiere mucha investigación, mucho desarrollo para poder hablar, comunicarse, una confianza, un vocabulario extenso, porque hay que también decir las cosas de una forma que se vean bien y presentarlas a un jurado. Me gustó lo que ella decía también, tener argumentos, argumentos que incluso en la vida política dominicana nuestra a veces falta el argumento. Así que yo le deseo éxitos. ¿Cuándo se van? Mañana. Se van mañana. ¿Y cuándo sabemos si ganaron? El martes. 30 de abril. Entonces, me dejan saber, lo ponemos aquí, manden una foto, los cuatro, ganamos. O lo que sea, si participaron, disfruten también, porque no se trata también ya participar, es un honor para ustedes. Claro. Buena representación de República Dominicana, muchísimos éxitos. Les deseo a los cuatro. Y ustedes saben que este país va a depender de lo que hagan ustedes, que la gente vieja ya esto lo dañó. Son los jóvenes los que van a arreglar esto. Muchísimas gracias a ustedes, cuatro. Y bueno, y también el periodismo, por supuesto. Claro. Yo me marcho por este día. Les agradezco muchísimo la atención. Y mañana aquí estamos a las 11 de la mañana diciendo la cosa como es. Gracias.